Vámonos en esa noche Esta no va a loba, esta no va a loba ¿Qué, qué, qué, qué dijo? Esta no va a loba, esta no va a loba Esta no va a loba, esta no va a loba Hoy no vino la maestra más loca Esta no va a loba, esta no va a loba Esta no va a loba, esta no va a loba Música 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 Te...